bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a preparar carne para deshebrar que nos va a servir para un sinfín de platillos como tostadas tacos salpicón podemos hacer muchísimas cosas con la carne deshebrada y aquí les voy a enseñar a prepararla para esto vamos a necesitar unas cebolla pequeña carne de res para deshebrar esta la encuentran en la carnicería o en el súper y la piden así como carne para deshebrar de res una cacerola grande más o menos como de 2 litros si tienen una más grande pues también dos dientes de ajo dos hojas de laurel y sal la necesaria para comenzar ponemos servir en la cacerola el agua y una vez que ya esté hirviendo le vamos a agregar la cebolla las hojas de laurel y el ajo enseguida vamos a echar la carne que en este caso está congelada así que van a ver cómo se va a ir descongelando ahí y la sal al último una vez que ya le pusimos todos los ingredientes lo dejamos a flama media más o menos y lo dejamos de hora y media a un poquito más todo depende de cuánto tarde en cocerse la carne bueno de la cantidad de carne que pongan aquí cuando ya vean la carne así pueden checar si ya está bien cocida aquí ya está van a ver que al momento de que la partimos ya se va deshebrando solita no debe de costar mucho trabajo y si no se abre así solita es que todavía le falta cocción como aquí ya está de una vez sacó mi carne de la cacerola y la paso a este otro traste donde la voy a comenzar a deshebrar pero aquí para que no se les reseque les recomiendo que lo pongan en un topper o en un traste con tapa y sólo vayan sacando pedazos pequeños para irlos deshebrando así no se les va a resecar tanto la carne como éste aquí yo le pongo la tapa para que no se me reseque y sólo voy a tomar un pedacito que es el que voy a empezar a deshebrar mucha gente lo deshebra con dos tenedores pero eso a mí me parece más complicado y difícil y solamente vamos a lavarnos bien las manos y lo vamos a ir tirando así por hebritas esta es la manera que a mí se me hace más práctica para realizar este procedimiento porque de la otra forma como que a veces cuesta trabajo estar con los dos tenedores y no queda tan finita y aquí si quieren que quede súper delgadita lo pueden hacer y si quieren que quede trozos más grandes pues también no hay problema aquí yo saqué un pequeño trocito y como ven nada más hay que irlo jalando no cuesta mucho trabajo así si quieren lo pueden ir subdividiendo hasta que ya les quede del tamaño que quieran como les decía lo pueden dejar súper delgadito así que nada más sean unas tiritas de carne o lo pueden dejar más grueso así para que lleve más carne lo que vayan a hacer igual también en las tostadas se ve bien así finito para que se vea mucho y aquí a ver estos trozos como blanquitos es el pellejo si quieren los pueden quitar o igual los pueden dejar no saben feos listo ahí va que veo como no cuesta trabajo hacerlo con las manos a mí se me hace más fácil pero antes la ven si las bien bueno pues eso es todo por este vídeo si les gustó denle like y pongan favoritos activen la campanita de las notificaciones para que se enteren de cuando subo nuevo vídeo bye